Eres Cujíes, Prisa y Medanales Eres montaña, río, mar y poesía Precio leyenda que nació en la serranía Entre grupaguas y abundantes cardonales De noble gente y generosa que no olvida Sus tradiciones y costumbres ancestrales Y en la tierra tiene su paisano Te juro que me ha conquistado el corazón Sus lindas playas y gente me ha cautivado Tan fresca brisa que susurra una canción Las ortenías es decirme palconiano Que es eterno, es el cielo que Dios te dio Bellas mujeres que te brindan su cariño Y un medanal que conjugí este pintor Ya me voy para allá porque quiero gozar Ya vi con Adel, Zupi, Adela y Buchuaco que me gustan a mí Ya me voy para allá porque quiero gozar Ya me voy para allá porque quiero gozar Ya me voy para allá porque quiero gozar Para el coreano el paraguanero El de la sierra y pescadores palconianos De capa talida, Mauro, Adela, Bajureños Este es el canto que les regala un juliano Canto que hasta el chuchu vetrina emocionado Porque esta gaita te la ofrenda Tus gaiteros En la tierra tienes mi paisano El gran coquibaco ha llegado Ay, sus lindas placas y gente me han cautivado La fresca brisa que susurra una canción Las ortenías es decirme palconiano Que es eterno, no es el cielo que Dios te dio Bellas mujeres que te brindan su cariño Y un medanaje con tu guía este pintor Ya me voy para allá porque quiero gozar Gracias a sus emisoras sonamos a toda hora Ya me voy para allá porque quiero gozar Una sopa tortuga y de fecao Arepa que se encabra y chihuahua Mi papá vengan Ya me voy para allá porque quiero gozar Para orgullo de lo venezolano Tremendo complejo turístico hermano Ya me voy para allá porque quiero gozar La ciudad histórica del mundo Viva feliz cuando estoy perdoneando La ciudad histórica del mundo Viva feliz cuando estoy perdonando Gracias por ver el video